Estamos acostumbrados a hablar de nuestros mares y de sus mareas y es que las corrientes marinas influyen como no en el clima del planeta, pero Israel quiere saber qué es lo que podría pasar si nuestros mares estuvieran totalmente en calma. Lo notaríamos y mucho en todo el planeta porque esas corrientes son una pieza clave para nuestro planeta. El mar nos ha servido para alimentarnos, también para divertirnos y también a través de la navegación para comunicarnos e incluso para desplazarnos. Pero qué pasaría si el mar estuviese quieto, si no hubiese corrientes marinas. He quedado con Fernando Valladares para que me aclare esta cuestión. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isa? Pues mira, hoy te quería preguntar qué ocurriría si el mar estuviese quieto, si no hubiese corrientes marinas. Bueno, habría en primer lugar un efecto sobre el clima derivado del hecho de que el mar, entre las cosas que transporta es calor. Conecta las zonas muy cálidas del planeta, las zonas ecuatoriales, tropicales, con zonas más al norte o más al sur, que son más frías. Este transporte de calor es clave y es, bueno, uno de los principales factores que influyen en el clima del planeta. El clima sería más extremo, hasta el punto de que en zonas templadas, que hoy en día se cultivan patatas o cebada, como en Escocia o en el norte del Reino Unido, no sería posible. Entrarían en una situación de frío que no se vería templado prácticamente en ningún momento del año y, por tanto, no sería posible prácticas agrícolas que hoy en día son claves. En las zonas cálidas también veríamos una prevalencia de días muy calurosos, de récords de temperatura. Y estas zonas desérticas que ya tienen una distribución geográfica en esas latitudes tropicales se extenderían precisamente porque el mar no atemperaría las condiciones extremas de temperatura. ¿Y este es un escenario que podemos decir que sea realista que puede ocurrir? Sí que puede ocurrir. De hecho, está ocurriendo. El cambio climático, con su calentamiento, está enlenteciendo la cinta de transporte de calor. Y, además, se están produciendo atajos, de tal forma que hay algunos lóbulos de esta corriente de transporte de calor que ya no llegan tan al norte y podrían dejar, eventualmente, en un futuro próximo, sin calentar algunas refienes de la Tierra, precisamente porque la corriente marina no llegaría tan hasta el norte. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer. Y ustedes ya saben, hoy hemos conocido qué ocurriría si el mar estuviese quieto, si no hubiese corrientes marinas. ¡Gracias!